Yo en esos pueblos a los cuales le llevábamos a los colonos material, años después, o sea eso ya sería ya por lo menos 30 años más tarde, estuve promocionando cooperativas dentro de esos pueblos, para que en esos pueblos se montaran las cooperativas, porque el agricultor solo ya no tenía suficiente capacidad para producir, para rendimiento para la familia. Y entonces yo estuve en un grupo que montó colonización también, o sea que era del departamento de colonización, un grupo totalmente independiente que íbamos predicando las cooperativas, o sea para que se formaran cooperativas, que luego después yo comercialicé finalmente en Merca Zaragoza la hortaliza que nos traían de esas cooperativas, porque yo fui el que monté la cooperativa de frutas y hortalizas de San Lamberto en Zaragoza. En San Lamberto. Era la cooperativa agrícola, pero luego después dentro de la cooperativa agrícola montamos la cooperativa de frutas y hortalizas. La montó José Luis, lo de fruta, verduras. Y entonces, entonces comercializábamos la hortaliza que estaba sacando colonización.